bueno que es un filtro un filtro como desenfocar te permite aplicar efectos un montón de efectos a las fotos vale pero yo veo que hay pocos filtros porque hay pocos filtros pues no lo sé pero voy a ver aquí en imagen modo 8 bits por canal voy a poner 16 bits por canal a ver si salen más filtros no, salen menos deshacer imagen modo está bien filtro, pues lo han cambiado pues nada han cambiado los filtros, filtro, vamos a entrar en la galería que yo creo que va a ser más para empezar va a ser más se ve mejor artístico, aquí están los que faltaban atención, aquí salen los parámetros del filtro, los puedes cambiar, intensidad del borde, cada filtro tiene sus parámetros y yo lo no os voy probando pero esto por ejemplo lo que queremos, estos son de pintura, color diluido, no me diga tu amigues, vamos tap precioso corteado, espátula entonces le puedes aplicar un filtro con muy poco de un parámetro y te queda eso ya depende de lo que tú quieras hacer boop, esponja spot fresco que eres un fresco pincelada plastificado está chulísimo está no ordenado hambre bosquejar bueno bosquejar aquí está no mucho no puede estar en casi todo en blanco y negro a ver esto, si le bajamos longitud de fibra uy que lo hacemos fe por dios de mi vida y brillo distorsionar no nos vale bueno a lo mejor si mira cristal cristal a lo mejor un poquito es casi difuminar es casi casi suavizado si lo suavizas mucho es igual que desenfocar textura mira a ver que textura hay esmerilado cubos lienzo lente pequeña interesante interesante ondas marinas bajo el mar más grande más chica magnitud más chica resplandor difuso este nos viene bien para alguna cosita este nos viene mejor para los tonos blancos creo que le da otro tono otro tono a ver a ver estilizar que hace a ver estilizar le van a dar textura granulado no no mira texturizar tiene lienzo tiene lienzo tiene ladrillo tiene arpillera tiene arenisca si se lo bajo un poquito yo creo que la arenisca esta pero debería de ser también por zona en vez de si pero eso lo podemos poner ahora por zona mira veis un poquito un pelín nada más ahora ahora lo vamos a probar texturizar ya que estamos terminamos contornos con tinta salpicaduras sombreado sumi una obra de arte bueno ya hemos visto bueno aparte de estos que están en la galería tienes desenfocar distorsionar 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 yo que se no enfocar enfocar estilizar esto lo hemos visto interpretar como lo hemos visto antes interpretar esta chula destella esto es para poner pin 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 se puede cambiar el tipo de luz que viene fibras esto lo hemos visto antes esto que es eeeh esto no esto lo cambia fibras es lo que yo quiero interpretar nubes nubes lo cambio todo de nubes o no filtro pixelizar eso lo hemos visto antes también cristalizar ruido ruido lo que tú quieres uniforme gaussiano monocromático cantidad un poquito un poquito un poquito un poquito ya mucho medio nada otro nada bueno pues vamos a lo que vamos a ver no marca de agua le puedes poner marca de agua para que se vean toda la foto la marca de agua no te distorsiona la foto pero si se ve que es tuya porque si la pones aquí te pueden coger el resto de la foto tú sabes no te distorsiona la foto